Una de las consecuencias de la pandemia es que todo el mundo sabe que es un aislamiento. Un aislamiento es la separación de una persona que sufre una enfermedad transmisible del resto para evitar el contagio de la misma. Esto ocurre tanto con un virus como con una bacteria. El problema viene cuando hablamos de un tipo de aislamiento muy concreto que sobre todo a las personas más mayores les cuesta mucho comprender. Se trata del aislamiento inverso. El aislamiento inverso no ocurre para proteger al resto de la persona que está en la habitación sino para proteger a la persona que está dentro del resto que está fuera. ¿Y por qué si la persona de fuera está sana? Porque esta persona que está dentro y está aislada tiene el sistema inmune deprimido. Nuestro sistema inmune, que son los gróbulos blancos, todos estos que os pongo por aquí, tienen varios tipos pero cuando estos bajan mucho, un tipo de bacteria, un tipo de virus estacional o de cualquier tipo que en unas circunstancias normales no te haría nada, te pueden provocar una infección grave. Por eso se hacen los aislamientos inversos o protectores. Cualquier persona que entra a la habitación tiene que aislarse como si esta persona que estuviera dentro estuviera enferma. Ponerse su mascarilla, sus calzas, su gorro y sus guantes. Cuando estés en la habitación tienes que evitar contacto porque aunque nosotros no seamos conscientes, llevamos en nuestro día a día, pues bacterias, virus, que si un resfriado, cosas que cualquier persona con un sistema inmune fuerte no le va a pasar nada, pero cualquier persona con un sistema inmune débil, pues le va a causar una infección. Esto ocurre sobre todo con quemados de más del 25%, por cierto, porque las quemaduras se infectan rapidísimo, los trasplantados porque hay que deprimir el sistema inmune para intentar evitar el rechazo del órgano y los inmunodeprimidos por diferentes motivos. En los tres casos estas personas hay que tratarlas como si ellas fueran enfermas. Tienes que entrar, vestirte, evitar contacto, pero en este caso es para protegerlo de lo que tú le puedes transmitir. Evidentemente esto a las personas mayores le cuesta bastante. Ya sabéis que esto se aprende con Moiseska, yo soy Moises Morcillo, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.